¡Borrachera! 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 ¡Con el camisón de fuera! ¡Eres buena compañera! ¡Borrachera! 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 ¡ De mañana son muy bellas cuando aspiran sus colores Y de noche son mejores A brindar en las orejas pa' calmarme mis calores Que nunca no me borrean Y de noche son muy bellas Que murmuran Que me duran Que me duran Si murmuran Si las copas que emborrachan son las mismas que me curan Que me importa andar borracho Sirvan copas de hilera que les hice un buen muchacho Que sigan las borracheras Que me duran 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 Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah